Será a partir de hoy cuando inicie la semana aniversario por el primer año de la muerte del joven dirigente popular Vladimir Lantigua Valdera, la cual iniciará con un conversatorio sobre su vida revolucionaria a las 7 de la noche en el Club Ercilia Pepín. Como parte de este proceso que llevamos para que se haga justicia, para que destituyan al fritario de victoria, y podamos ver los policías asesinos ya frente a un juez y posteriormente condenados por el crimen, el asesinato que cometieron, hemos programado una serie de actividades de protesta y de lucha que en esta semana que inicia en este lunes 30 con un conversatorio en la Liga Isla Pepín a las 7 de la noche. El martes 31 vamos a realizar un quitazo con el hashtag Justicia para hablar, una actividad innovadora, pero sí que la ve todo el mundo y podemos hacer la tendencia ese día el hashtag Justicia para hablar y que todo el mundo puede participar desde su casa titiando y retitiando en su celular o en su computadora. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad de Raúl Monegro, Posterior a estas actividades, las organizaciones comunitarias y populares se plantearán la ejecución de otras movilizaciones. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.